¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3. Continuamos desde donde lo dejamos en el corto episodio de ayer, que fue muy cortito. 12 minutillos fue. Así que, de ayer, no, de la última vez que lo grabé ayer. Así que vamos a continuar y ahora vamos a matar al Dijin, cerrarle el anillo, liberar a la princesa y toda la pesca. Vamos a continuar con el modo historia, lo que sería el modo historia. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos allá. Qué tétrica es la música aquí. ¡No, monedas! ¿Cómo le das puñetazos a las monedas? Pregunta. No sé, o con una espada. Son tres monedas. No sé si les puedes dar con una espada. No sé yo cómo va eso, pero bueno. Es Final Fantasy, así que mi luchas aparte. Vamos a continuar. A ver. Hay un padre, mucho. Vamos a pegarnos con todo. Pues si ahora me paro a pensarlo. No sé si me es el juego de memoria, pero más o menos tengo una idea de cómo es. De todo lo que hay, vaya. Muy bien, muy bien. Cuando hace eso del last hit, como golpe que es más fuerte, es que ha muerto. No sé por dónde es. ¡Uh! ¡Momias! ¡Feas! ¡Uh! ¡Muerta! ¡Pah! ¡Pues mierda pura! Muy bien. Eh... No es por aquí, es por abajo. Por abajo es el... El secreto, el extra, los objetos. Vaya. A ver. Sí. Poción. Vale. ¡Oh! ¡Esqueletos! Me sorprendo, ¿sabes? Son los típicos enemigos. ¡Ale! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Morid! ¡Bien! ¡Bien! ¡Miguel sube de nivel! ¡Miguel, sube de nivel! ¡Oh! 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 Mago rojo Este será el mago rojo El mago rojo lo que hace es Magia, pero muerto O sea, ataca, hace daño Entonces, no sé si haré O sea, haré un mago rojo, pero luego se convertirá En ninja Luego ya más tarde Cuando ponga los trabajos Finales Como me lo pasé muchas veces Probaba diferentes trabajos Y diferentes combinaciones, pero La que más me gustó Fue la que ya hice cuando ya sabía jugar Y me lo pasé bien Completándolo al 100% En la de ese me lo pasé guay Y la combinación No la voy a decir, pero ya la veréis Ya la veréis 500 guiles Aquí no hay nada Y Aquí no sabía que había que hacer Pero el rey te dice en el esqueleto Y yo intuí que se refería a esta mierda Así que eso es Que la llave está en el esqueleto Y es esta basura Que es pulsar eso Pero vaya Me quedé muy rayado la primera vez Miguel, gracias a los dioses Estás bien Alteza Debéis volver al castillo sin demora Nosotros nos ocuparemos del resto Pero antes de que te marches Tenemos que coger prestado tu anillo de Mitrilo No hace falta Iré con vosotros Te voy a hablar súper pija No hace falta Iré con vosotros Llego hasta aquí para vencer al Jin Y salvar a mi gente Al igual que vosotros Vosotros, vosotros Redundancia Su Alteza ha hablado ¿Qué pensáis? Creo que mientras Miguel cuide de ella Estará bien No permitiré que la princesa Sufra en daño Mientras corra sangre por mis venas Y por mi polla Ay, os lo agradezco, chicos ¿Has visto que detalladas son las tetas? Antes de que se me olvide Pulsa C Cuando quieras hablar conmigo Ahora de manos prisa Dice mierdas Cuando llevas un personaje detrás Pero llevas detrás No es parte de tu equipo Pusa C Y dice mierdas Ah, os voy a contar algo Sobre las opciones de guardado ¡Sí, hombre! ¿Vas a contar a mí Sobre las opciones de guardado? ¡Navo, chaval! ¿Se pone a hablarme De las opciones de guardado? ¿En serio? ¿En serio ha hecho eso? Es por abajo Esta La tienes ahí atrás Y te hace cosas Hola ¡Qué bien! Apenas es el mismo enemigo Cambiado el nombre Y el ¡Oh, yo me encargo de esto! ¡Aero! Hace cosas Hace hechizos Y ya está Pero bueno El mejor El mejor acompañante El más útil Lo veremos más tarde Mucho más tarde Y es uno que es Bastante útil La verdad Por no decir que es El único acompañante útil Del juego El resto no va a hacer nada Porque a ese Lo llevas Lo llevas Un montón De tiempo ¡Uf! Otra vez las mayúsculas Lo llevas un montón De tiempo Y Tiene un hechizo Muy bestia Hace electro más Y se los carga Porque apadecea pronto Vaya ¡Yo me encargo de esto! ¡Qué pesada! ¡Eres mujer! Los mata por Porque estaban Estaban volando Aero hace daño más Contra objetivos voladores Entonces ¿He venido por aquí? Creo que sí ¿No? Vale Sí A veces Le ha pasado A todo el mundo Que ha jugado A este juego Le ha parecido Un verdadero Coñazo Que quieras llegar A un sitio Rápido Y te aparezcan Enemigos Que vas a matar Muy pronto Pero te aparecen Es un verdadero Coñazo Pero Hay que comérselo Así que Ale Para arriba He venido por aquí ¿No? Entonces por aquí ¡Me cago en la leche! ¡Qué coñazo! Dice Ayer vi un coñazo Ayer me comí Un coñazo De película ¿Qué actor salía? No me has entendido ¡Ah! Ve la diferencia Entre mago Y milín Dios ¡Ah! ¡Aire Antártico! ¡Sí! Un ítem bueno Lo puedo usar Contra el Jhin El Jhin es Caca O sea Basura ¿No lo vamos a cargar En dos toques? O sea Los primeros bosses Son muy fáciles Y si llevas el nivel Si llevas buen nivel O sea A lo Ir subiendo de nivel Poco a poco Y What? Espera Acabo de dar una vuelta Si llevas lo del nivel Bien Este juego Es muy fácil Porque haciendo Haciendo Jugando solo Ya Vas muy justo ¡No! Confusión ¡No! 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 Ni se te ocurra ¿Eh? ¡No! Confusión Es lo típico De que le pegas A un amigo Lo mejor es cuando Le ponen confusión Al Al Mili Al que es el De las dos espadas Le ponen confusión Oh mira Ya hemos llegado Está perfecto Le ponen confusión Y revienta al mago Y es que lo revienta Pero a lo bestia No se ve como he llegado Ha llegado tu hora Jhin Este anillo Que habrá contigo De una vez por todas No ocurre nada Pero ¿Por qué? Esa baratija No me hace ningún efecto Ahora estoy poseído Por el poder De la oscuridad Lucha contra el dinero ¡Uh! ¡Qué malo es! ¡Suscríbete al canal! Me encanta, tío Es que es una risa Me lo he cargado a primera, tío Pero porque... Porque he usado el aire antártico Si no, no me lo habría cargado De un golpe, al menos De un turno Es que ni he atacado, tío Él pegaba espadazo, nada más Ahora no podrás escapar del poder del anillo Es que es tan fácil el primer boss, tío Y mira, a mí me... Mira que a mí me mató el primer boss Una vez, vaya Obviamente No había farmeado ni mierda ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Alteza, debéis volver al castillo No te vais por nosotros, estaremos bien Pero si no sabemos dónde vas ¿Qué está sucediendo? ¡Miquel! Si no sabemos qué está ocurriendo ¿Cómo vamos a estar bien, chaval? ¿Nos hemos teletransportado? Al cristalete ¿Dónde estamos? ¿El cristal? Recuerda este lugar Es la cueva donde estaba el cristal Soy yo quien Soy yo quien os ha convocado Eh, mira, se transparentaba ¿Lo habéis visto? El personaje de Ángel Transparentaba el suelo ¡Ya es un fantasma! Los cuatro habéis sido elegidos guerreros de la luz Portadores de la esperanza Debéis llevaros lo que queda de mi luz Y con ella La última esperanza del mundo Si no actuáis pronto La luz se perderá Y el equilibrio Se habrá roto para siempre Una vez que poseáis mi luz Podréis extraer el poder De los demás cristales Es egipcio Lo que he escrito en las paredes Por cierto Que lo investigue un poquito ¡Oh, sí! Ahora viene la música bonita La música Final Fantasy La que por mucho tiempo fue la El tono de mi móvil O sea, pero solo en la Cuando empieza Final Fantasy Ahora Como mola Esto es una música Súper épica Súper épica Si no queréis oírme Apagad el vídeo Y aguantaros Si queréis oír la verdadera Iros a otro vídeo Porque este es mío Y canto porque quiero yo cantar Hago lo que quiero Y era en mi canal Y si no te ha gustado Siempre puedes dar a Dislike Que estoy inventando la canción No es que la tenga apuntada en un papel No es que supiera Que íbamos a llegar Hasta aquí Y hoy Ah, suscríbete Y dale a Like Cuando los cuatro fueron bañados por su luz Vislumbraron su voluntad Su miedo Esperanza Y una polla que increíble Debéis acabar con la oscuridad de este mundo Y restaurar El poder de la luz Sois Nuestra última esperanza Un poco innecesario Lo de la luz Pero vaya Venga, hombre No, no, no Que pica en la canción Has sido bendecido Con la luz del cristal ¿El cristal del viento? Sí O del agua No me acuerdo Del viento Del viento Ahora marchad Pisad el círculo brillante Que hay detrás de este altar Para volver a la superficie Afrontad vuestro destino Guerreros de la luz ¡Mauri! ¡Enhorabuena, Cupo! ¡Ahora puedes cambiar de trabajo! ¿Podrás acceder a las diferentes habilidades propias De cada profesión Con tan solo cambiar de trabajo, Cupo? Pero ten cuidado, Cupo Al cambiar de trabajo No comenzarás siendo experto En esta profesión Tendrás que practicar Con cada nuevo trabajo Para poder sacar el máximo partido ¡Mauri, Cupo! ¡Hasta la prueba! ¡Buena suerte, Cupo! ¡Qué patada! ¡Qué de patadas que daba a veces! ¡Mauri! ¡Oh! Vale Lo vamos a dejar por aquí ¿Eh? El siguiente episodio El siguiente episodio Más ¿Vale? Un momento Ahora podemos ir a trabajos Y tenemos De momento Estos A ver, Ángel Siempre ha sido Guerrero De toda la vida Eh... Germán Siempre ha sido No Mago negro Eh... Noelia Siempre ha sido Mago blanca Y... Eh... Miguel Siempre ha sido O monje O mago rojo Uno de los dos Va a ser mago rojo Que luego hace falta Mucha magia Luego más tarde Bueno Pues... Luego distribuiremos Mierdas Así que nada Así que aquí lo dejamos El siguiente episodio Seguiremos Por donde lo dejamos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Vale, perdón Se me había olvidado una cosa Una vez Terminas Tienes que entrar aquí Lo voy a hacer rápido Porque es muy corto Hola chicos Miquel Princesa Sara Me alegra saber Que estáis sana y salva Ahora debemos purificar El anillo en el manantial sagrado Y acabar con la maldición Para siempre El manantial sagrado Flueve bajo el castillo de Sasuna Démonos prisa Es el manantial ese Que... Que os enseñé Al principio de... Del episodio anterior No Del anterior Del anterior Ese ¡Oh! Tira el anillo La princesa Sara Lanza el anillo al agua La maldición de haber desaparecido Y ya Tenéis que ir a hablar con el rey Ha sido muy poco épico Ya está De pronto ¡Oh! ¿Habéis vuelto? Vuestras valerosas hazañas Han salvado mi reino Os lo agradezco De todo corazón Gracias señor Pero tenemos que irnos ya Hemos sido elegidos Guerreros de la luz ¿Sabes? Mariquita ¿Qué decís? ¿Guerreros de la luz? Miguel ¿Tú también te vas? ¡Alucard! Parece Alucard Sí mi señor De... Helsinki Entiendo Entonces no se hable más No olvidéis que sois Nuestra última esperanza Jóvenes héroes ¡Sí! ¡Señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí! Aceptad este regalo Seguramente os será útil Durante vuestro viaje En el rey Sasuna Te han entregado Una canoa mágica Aplevable ¿Una canoa? Dame una espada Mariquita Vale Pues ahora sí que sí Lo dejamos Espera No Le eche Todavía no hay animaciones Ya está Aquí Es la princesa Sara Tened cuidado chicos Para el tanto Que volvéis hasta segura Cuando vayáis Cumpliendo esta misión Adiós No temáis Cumpliremos Con nuestra promesa Volveremos Te has quedado Sin polla Sin mojar la polla Vale Pues lo dejamos por aquí En el siguiente episodio Hablaremos con Cid Y continuaremos Mierda Eh un Berserker No lo habíamos enfrentado A ninguno hasta ahora Ah por cierto Le he puesto un arco A Germán Pero ya está El arco dispara Flechas sagradas Pero bueno Vale Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos Un saludo a todos Gracias.